Acercan en los bancos y les dicen Oye, tú, vamos a un asado Sí, más o menos No, y los de 15 también y hay hasta el día No, ahora son más peligrosos como los de 12 Porque uno ya pensaba que ya había pasado En la fucking cultura de YouTube, ¿ustedes piensan que lo han visto más por YouTube Que por televisión cuando salió el canal? Sí, por supuesto, ahora hay muchos empleados De banco, ponte tú, que es como YouTube ha sido su... Su salvación Esa gente tenía el solitario, no más, pudo Fueron más allá del solitario Gracias a Dios existe YouTube, cabrón Porque si no, nosotros no podríamos hacer este programa Y tampoco... Cuando empiezan a cobrarles derechos Yo creo que ahí la demanda Sería maravilloso En todo caso, primero Se viene la película de 31 minutos, ustedes son los creadores Para quienes no lo sepan, para quienes vieron los títeres Los títeres no son solamente... Ellos no se mueven solos, sino hay gente que los escribe Que los hace, que los diseña Y que los pone en pantalla Por eso mismo, quisieramos que nos cuenten un poco de la película Que es como la super evolución Sí, es como una evolución que tampoco teníamos tan... Tan prevista ¿Ya? ¿Y de qué trata la película? Es como sacar a los personajes de su habitual noticiero Y lo que pasa es que la serie se desarrolló de manera que Nos empezamos a interesar como en la vida de estos personajes ¿Caché? Entonces dijimos, ¿por qué no se ve una película sobre la vida de los personajes Que hacen el programa? Y ahí resultó eso ¿Es como una especie de It's a Hollywood Story de lo que pasa detrás de la vida de tu? No, 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 es una aventura Es una aventura Hay una mala que hace algo Una especie como de secuestro ¿Sí? Para concretar su objetivo Una mala que se llama Cachirula Y es como el gran personaje nuevo Que viene ahora Y ellos tienen que salir por... Básicamente tienen que cruzar el mar a una isla Para recuperar eso que le han robado ¿Y cuál sería el final de la película? El asesino ¿Quién es el asesino? La destrucción global del planeta Es el final no de la película, sino de la realidad Es el final de un logo de Kodak Que termina y dice 2008 Cine color Cine color Quieren decir hasta ahí porque después viene otra cosa Ah, la película que termina Ah, tiene un... La gente la va a lanzar Como una sorpresa Pero son tan largos los créditos Que mejor que lo sepan ¿La película la van a pasar por toda Latinoamérica? Porque 31 minutos se puede ver por Nickelodeon ahora Sí O sea, no sé si ahora Todos los países de Brasil Ahora en este momento Ahora en Nickelodeon Ah, yo creo que sí En YouTube Hay también los... Como que ahí en... 31 minutos en YouTube Pero viene como... Porque la grabaron en Brasil No, la película se filmó Se filmó Ah, porque uno se gasta mucho dinero en películas Para filmar No para grabar Cuando la grabaron con su cámara Y grabaron esos peluches La película se filmó en Chile dos meses Un robaje habitual Más o menos una película normal Se demora como un mes Un mes y medio Esto básicamente por la cantidad de producción Porque además manejar los títeres Es complicado y es lento Y requiere mucho detalle Requirió de, qué sé yo El doble de tiempo de filmación Se filmó dos meses en Chile Y quince días en... Quince días en Brasil En Río Específicamente Río se filmó Porque tenemos coproductores brasileños Y tenía... No, además teníamos como grandes secuencias Que necesitábamos Mira, Tulio Grandes secuencias en... Ese niño está interactuando Ese niño se está transformando En Tulio Bueno, a él lo tenemos contratado Para hacer la película Son ciertos de niños brasileños Los cuales están vida y noche Que en Brasil nos obligaban a contratar titiriteros menores de 12 años Para que salieran a costo Son prácticas Pueden hacer la práctica, caro ¿Cierto, Joao? ¡Aplausos! En todo caso es el don Francisco que envuelve a este programa Sale Mario Bueno, mandolino Vamos a seguir con los chicos de 38 minutos Y tenemos un video para ellos Miren Vamos Esta es la historia de Juanín Un trabajador de la ciudad Este es el trailer oficial Está en internet En todas partes En los cines Es lo que hay Es lo que hemos podido ver Porque hay una poca campaña Siento yo al menos Como... Como persona en la calle Pero como he estado todos los días Andando en un lado Uno siente que hay alta Pero... No, es la que uno puede... Es la que uno puede pagar también Pues no... Las campañas son caras Y uno se consigue casi todo por cacho O por cosas por favores Pero es... Uno trata de tener presencia En el lugar y objetivos Para que la vea gente puntual En general No hay tanta campaña Pero la gente sabe que existe la película Empieza a aparecer en los diarios Entonces nosotros pensamos que quizás por eso Como la campaña se hacía por sí misma En el fondo se hace un poco por sí misma Es el boca a boca Siempre en 31 minutos funciona un poco En el boca a boca De oye, ve este programa Que está Nosotros confiamos mucho en eso Y porque nosotros Por esa misma falta O aprovechamiento de recursos Lo que hicimos es concentrar todo En el último tiempo ¿Cuál es la fecha de la película? 27 de marzo 27 de marzo Entonces, por ejemplo El viernes pusieron los pósters Yo le digo carteles El cartel Que no es más o menos el término cartel El Pokémon no dice cartel No, nada El afiche O el afiche Y los pusieron el viernes ya En los paraderos Entonces como que ya Los estamos concentrando Con estas dos semanas Yo creo Bueno y la moneda Bueno y la moneda Va a ver un cartel gigante Y va a tapar 31 gigante Voladoras Pero va a gastar mucha energía Entonces puede ser un poco impopular Porque el problema energético No se va a solucionar No se va a solucionar Con el humo que tira El motor que va a hacer rotar La energía de la antigua Y la libertad Tienen que meterla ahí también Para... Pero no se va a solucionar Oigan, ¿saben qué? Dentro de las cosas que he visto en internet De parte de los críticos Dice que es una de las mejores películas Del cine chileno En serio No la pito todavía No, no, no Los críticos Como que la crítica en general Gente que me he encontrado En las premiadas de cine Dice que de verdad Viene increíble Así que la invitación Es que a partir del 27 Vaya al cine A ver 31 minutos Que está realmente notable ¿Qué es lo que te hace Espontáneamente decirme algo? El cine es capaz De crear cosas donde nada existe De imaginar un arco iris En blanco y negro De lograr que un elefante huele Solo porque así te lo propusiste De innovar en un mundo Donde todos dicen que está todo hecho Tienes alma de comunicador Instituto Profesional Incasea 45 años de tradición En carreras no tradicionales Aplausos del público Tenemos a Emilio No, perdón Nicolás, por favor, preséntalo Acabo de revelar el secreto Detrás de este secreto Sí, no harás idea No, pero antes tenemos Pregunta del público ¿Qué hace a través de internet En este momento? El Teclas tiene compañía Teclas, por favor, teclea No, yo no existo hoy La gente que está conectada Con nosotros a través de Fotolog.com Slash Canal Copano Les tiene una pregunta Sobre la película Primero, si las voces originales De la serie Se mantienen en la película Qué buena pregunta No pasa lo de los Simpsons Ah, verdad Sí, sí Se mantienen Lo que pasa es que hay Una prueba de efectos Que hicimos Que está en internet también En que sale bodoque Con otra voz La de Álvaro Que es la habitual Y es porque era una prueba De efectos nomás Pero causó una especie De avalancha De preguntas Claro, pero hay un montón De gente diciendo Echaron a Díaz Claro, lo que pasa es que A veces uno está dirigiendo Y uno puede estar haciendo Al personaje Entonces lo hace otro Y tiene que hacer El ritmo de la voz Y todo Para uno después doblarlo Claro Pero por lo general Nosotros interpretamos En directo también Nuestros personajes O a veces lo hace Podoque lo hace Mi hermano Que no es muy parecida Entonces uno a veces Ni se confunde Y dice Ahora estoy haciendo yo Podoque Pero en general O sea La película está garantizado Que están Todas las voces De encontrar con Con una decepción Así como Hola Hola Hola, soy Tulio Hola, soy Tulio ¿Cómo están muchachos? Hola, soy Tulio Hola, soy Tulio Así como Como papelucha Esa voce de papelucho Así como mexicana Que horrible Son las voces de los dibujos animados chilenos No iba a papelucho También uno esperaba Que papelucho hablara así Como bar Sí Era como Papelucho hablaba Como una niña Bueno Hay otra pregunta Más teclada Por favor Sí, hay otra pregunta Googlea Acá La gente ahora también Está muy preocupada Porque quieren saber Si es que la película Marca el cierre de un ciclo El fin de 31 minutos A ver Lo que pasa es que Nosotros hemos estado Tres años trabajando Dos años reales Así Dos años y medio reales Así Abocados a la película Exclusivamente En términos de nuestro trabajo Como de hacer tele Y esas cosas O cine en este caso Así me da cuenta Entonces tú no podías La proyección que tú podías hacer De De tu trabajo Es súper complicada Porque Aparte del gasto económico Hay un esfuerzo como Intelectual Y de capacidades De Por qué subirse A como a la A la A otra edición De Que estoy Quiero hacer una película En cine Entonces uno La capacidad de proyectar Está Íntimamente relacionada Con cómo le vaya a la película 31 minutos No va a morir En ningún caso Porque nosotros creemos Que es inmortal Además la cultura del DVD Hay una película Todos los días Pero el formato En que viene 31 minutos No te ven que pasa Por ejemplo Lo que pasó un poco Con los Simpsons Cuando uno veía Como los Simpsons Y de repente hicieron la película Y después uno volvía De los Simpsons Y era como Era como ¿Qué pasó con todos los momentos? Yo lo veo un poco más Como los Muppets ¿Cachai? Que también tuvieron su programa Después empezaron a hacer películas Y después ya eran Como demasiadas estrellas De películas Como para volver a hacer un programa Entonces Es difícil De repente hacer más películas Más que Tal vez No sé No sé cuál es la A mí me encantan los personajes Sobre todo ¿Cachai? Entonces Me gusta O sea Siempre Siempre que hago a Tulio Me pregunto si va a hacer La última vez ¿Cachai? Y me da pena Si me gusta demasiado hacerlo Se me ocurren más imbecilidades Que nunca haciéndolo Es más libre En el fondo Estamos con los creadores De 31 minutos Y 31 minutos De la película Obviamente Y tenemos a continuación Presente Al fan número uno De ustedes Es una gran sorpresa Porque desde el tubo Sale Emilio ¡Aplausos para Emilio! Al fan número uno ¿Habiste Emilio? Bueno, no salió del tubo Cambió el formato Cambió el formato Con el cómar ¿Era el joven Con problemas psiquiátricos? Ya El de de Nantes El mismo Se parece mucho al de de Nantes Soy un fanático Un poco peligroso Ok Pero el punto es que Yo me hice fanático De 31 minutos Cuando vi a los peluchos Y comencé a forniquear Todos los días con él Y por eso Hice un poema Llegué tarde Porque me quedé toda la noche Estoy un poco enfermo ¿Por qué miras el piso? Porque hay gente ahí ¿La ves? ¿De tal los personajes? Hay guendecillos ¿Ves a los duendes Que están ahí? Bueno, lo escribí con mucho cariño Yo voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor Porque no hay nadie Que mi piel resista Porque no hay nadie Que yo quisiera ver No veo televisión Ni las revistas No veo ya nada Que no puedo hacer Por eso yo no voy en tren Voy en avión No necesito a nadie Un aplauso para el interrupción Un aplauso para Emilio Un aplauso para Emilio El palo número uno Emilio, tú te lo expresabas antes Benito En todo caso Emilio Emilio Tiene las mejores intenciones Es un poco extraño Pero tiene las mejores intenciones No, conozco gente mucho peor ¿Ah? Conozco gente mucho peor Por lo menos se desarrollaba bien El frit de la calle ¿Cómo se comporta en general? Depende O sea Cuando Plancet era peor Antes Porque te repetían los chistes en vivo Pero Hoy me estoy viendo carrete Ah Ah, buena, buena Sí, pero eso Entero El diálogo completo Sí, exacto Bueno, una mala noticia para ustedes Vamos a ver con ustedes Un video de Plancet Para que nos pare en la calle nuevamente Y se los recuerde Play Mitos de Plancet ¿No es tan conocido este? La última entrevista de John Lennon Sí Mitos de Plancet ¿Qué tanto hacía Marco Silva? Empezamos con lo que Hoy se esmitifica No Él entró en la segunda temporada Y Y venía a ver Los grabaciones Mitos de Plancet Juan Pablo Tapia Juan Pablo Tapia El tipo que fue despedido Este lugar Ah, pero ¿Y cuándo? Hace un par de días Por razones Que no vamos a comentar al aire ¿Pero cómo? Lo volvieron a contratar Porque ya lo habían despedido Yo no entiendo las razones Mitos de Plancet No, pero Juan Pablo Tapia No tiene nadie con Plancet Juan Pablo Tapia No, pero no tiene nadie con Plancet Entonces él decía una cosa que no era Vamos a ir ¿Cómo se? Entonces nos mintieron Juan Pablo Tapia No, él trabajaba en Gato por Libre Era asistente de elección de Gato por Libre De Gato por Libre Un programa anterior Juan Pablo Tapia Un tipo que trabajaba acá Creador de Bank Y de muchos otros formatos Éxito Marriott Con Chines Además Quisiera preguntarle Que es una pregunta De la producción ¿Ah? Que es Si la esposa le hace One time ¿Por qué tú usas El pelo largo? ¿Quieres provocar? ¿Quieres ser irreverente? ¿Quieres molestar a la gente? ¿Por qué te cuesta Llegar Porque ¿Quieres ser Tó peligroso Para el tipo? ¿A ti se te conoce Por haber escrito La canción Imagina Bueno, nosotros podemos comentar ¿Qué te imaginas tú? No sé si es la intención Pueden verlo en YouTube también Y podemos seguir Y sigamos conversando La última entrevista De John Lennon Oye, pero una pregunta ¿Por qué nunca Y esta es una opinión personal ¿Por qué nunca hubo un programa De humor Que llegara al nivel De Plan Z? ¿Qué sienten ustedes ¿Por el momento histórico? El momento histórico Porque acá siempre dicen Los diarios dicen No, este es el club De Juanito Pérez Tan bueno Y uno ve que es inofensivo ¿No? No sé que no sé Tiene una explicación Real Pero que Lo que pasa es que Yo creo que El tipo de gente Que trabajó Específicamente en Plan Z El equipo de Plan Z Que era el mismo equipo Que había heredado Un programa anterior Que se me había gastado por diario Del cual era Su famoso asistente De dirección Cholón Gotá Me perdí Ya Esa gente Era un grupo Muy especial Era un grupo De gente que no Venía Por lo general La tele se nutre De gente Que estudia televisión Que quiere estar en la televisión Que quiere ser famosa O que quiere estar O estar cerca De gente famosa No sé Pero nosotros Por lo general Éramos gente que no teníamos Ningún interés en la televisión Porque no teníamos Ninguna posibilidad En la televisión Ya Yo no estoy hablando De Canal 2 Yo estoy hablando Específicamente De ese grupo Y ese grupo Era un grupo De gente que andaba por ahí Que hacía sus cosas Por lo general Y que venía del periodismo Entonces cuando te juntás Y te dicen Tú no tenías Tanto interés Por la televisión Decís va a ser un rato Podías hacer lo que queráis Tenías algunas nociones De dirección básica ¿Cachai? Te das cuenta Que las ideas Nacen de otro lado Y los objetivos Van para otro lado también No tenías Ninguna obligación mayor ¿Cachai? Siempre tomamos Plan Z Siempre fue algo así como Echar la talla Pero grabado Pero siempre O sea Por eso No está mal actuado Sino que no está actuado Como en el concepto de actuación Es solo como cuando Los amigos echan la talla ¿Cachai? Entonces es una manera de actuar Y por lo general Aquí se usa el formato De que los De que los Los programas Lo hacen actores Y los actores son fome Claro Y los actores son fome Están fome Nosotros hacíamos Nosotros hacíamos Un programa habitual Nosotros hacíamos un programa En que nosotros escribíamos Lo mismo que hacíamos Bueno que después repetimos Ese concepto Hasta 31 minutos Pero el punto es que Yo creo que Alguna distinción Tiene Ser el escritor De tu De las cosas que tú actúas Quizás tú actúas Peor Pero Pero es tuyo Tiene mucho valor Tiene alguna genuinidad Es algo especial Yo creo Y te da como más risa Yo creo a la otra gente Sabe Sabe que tú estás Fingiendo actuar Algo así como fingir actuar Es cómodo Para la gente Para el público Estamos junto Álvaro Díaz Y Pedro Peirano Recuerden que El 27 de marzo Se viene la película De 31 minutos De verdad Está muy notable Según lo que hemos escuchado Y vamos a ir a verla Oiga Fabricio ¿Se acuerdan ustedes De Toño? Tantas aventuras que tiene Si es más famoso Claro Si fue la sensación Del verano Y todo gracias A un bailecito Que se pegó Con uno de los temas De su kit preparado Claro Esto fue gracias Un celular claro Que ganó Mister Playa Y ahora está rodeado De chicas Y encima Entra gratis A todos lados Grande Toño Tú también Hazte grande Al igual que Toño Con su kit preparado Claro Con la música De tu artista favorito Grande Claro Así es Si quieres saber más de Toño Contáctelo al Fotolog Punto com Slash Grande Toño O encuentro en el messenger Grandetonio Arroba Hotmail Punto com Un aplauso para que se merece todo nuestro respeto Chicos Se merece todo nuestro respeto Uno de los fans de 31 Minutos Dice Cierto Es Jesús Quien viene todos los días O generalmente al programa Ya que tiene que ir a clases a veces Porque Jesús lo sigue a muchos niños De hecho hay niños Que vienen dos cascadas Casi siempre son Jesús Y también Tortuga Que son niños con problemas de adultos Si Porque lamentablemente Tienen problemas de la próstata y todo Entonces nosotros Ellos nos han expresado Que tiene un regalo para ustedes Muy bonito Habría el momento emotivo El momento del niño Con su propio cariño Por favor Jesús Dime Lo que quieras Eso soy yo Porque lo admiro mucho Oye pero un momento O sea no pagaste los derechos Porque lo que se títeres Mira ahí está Mi mamá lo creo Un aplauso para la madre Eso es lo bueno Porque al fin y al cabo Eso es lo bueno Trabajar para niños Y trabajar para gente más chica Que inmortaliza los productos No se puede No por favor Señora después tenemos que hablar De una cosa de derechos Pero el momento En la industria En la industria Todo bien Para las cámaras todo bien Señora Esto es todo lo que tiene la señora No sé si sea Bueno importunarla así Está sudando Vamos a ver a continuación Un video Muy bonito Muy bonito Muchas gracias Play Ahí viene el video Esa era la voz de Han y Dueña Este es el mejor matrimonio al que ha venido Este es el ADN Radio Y que hace standar conmigo los sábados En Cachafaz El centro del standar ¿Quiere eso? Ah era Este es el final Este es el final Este es el final Este es el último capítulo Este es el último capítulo de 31 minutos El último que salió de la tele era No así como Me imagino fans llorando El último capítulo de 31 minutos Hay una cosa como Muy notable en la historia de 31 minutos Es que al principio No lo querían pasar por la tele O sea ¿Hay bien un ejecutivo de TN Alguien Alguien Lo señaló Lo señaló Como Era como un programa De instituto Entonces Instituto Plac Sí Está como hecho por Apple Plac Está como hecho por Apple Plac Pero no La verdad es que igual Lo tenían que dar Porque había ganado un concurso Estaban un poco atrapados en darle Tenían que hacerlo de todas maneras No pues ahora era También sí Mira Es fácil demonizar Digamos a la gente Que los ejecutivos Y todo Pero era un programa raro Ese piloto estaba mal iluminado También No era llegar y decir Ya ya denlo Porque son unos monos chuegos Va a ser un éxito Yo creo que Que obviamente había que Detenerse un poco más Y verle las posibilidades Que tenía Uno ve el piloto En comparación Incluso con el primer programa Y ya hay un avance Muy notable Pero pero ustedes chiquillos Esperaban todo este éxito Que de repente Se les vino encima Este éxito de Brumador Pregunta Matinal Gracias Que bueno Estamos saliendo Al Tonka Se deben ir a todos los programas Este el primero Bueno Estuvieron en el sextivo vicio En el especial Y ahora acá Sí Y acá en mi Es como que bueno Para todos los canales Bueno El Deceptivo Isis Y el de que Tenemos que estar Ahora tenemos que ir a otro canal Vamos a la cadena nacional Hay que decirlo Que acá En este estudio Estaba antes Lo que fue el canal 2 Ustedes comenzaron Y acá se cuenta Como con los fantasmas De eso de repente Antes Yo vi Yo vi Alguna vez Un programa De otra época De este mismo canal Ya habían Antes usaban Las escenografías De canal 2 Era más fuerte Era como mezclada Era como la escenografía Del programa Del Guadalche O al principio de vie Con villosas 27 de marzo Del próximo jueves 31 de marzo De los tres César 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 Cómo está ahí César Desde el próximo jueves En los mejores cines del país Y en los más malos también 31 minutos La película está realmente muy buena Muy entretenida No es un programa alargado Sino que es una película De cine de verdad Y vayan a verla Un aplauso por favor Para los amigos Que vinieron con nosotros Muchas gracias por venir Y ahora nos vemos En el próximo vlog Que vamos a tener El teléfono del terror Y muchas sorpresas Más posiblemente Aplausos al público El teléfono del terror El teléfono del terror El teléfono del terror